Estoy seguro que cuando tú viste el póster de Aliados, al igual que yo, se fue con la finta de que esta película tenía mucho que ver con Mr. and Mrs. Smith, pero que el señor Brad Pitt había cambiado a Angelina por Marion Cotillard. No, es completamente diferente. Hola, ¿qué tal? CyberSouls, ¿cómo están? Mi nombre es Ness y el día de hoy tenemos otra review de cine bastante interesante. En esta ocasión le tocó a la película de Aliados. Los actores de esta película son Brad Pitt, el controversial Brad Pitt, y Marion Cotillard, esta francesita que, bueno, ya ha ganado el Oscar, al igual que Brad Pitt. Y, bueno, son dos muy, pero muy buenos actores, con un director de lujo, Robert Zemeckis, uno de mis directores favoritos. Ha hecho grandes películas de ciencia ficción y también, bueno, otro tipo de películas que, en lo personal, yo tengo muchísimas favoritas de él. Entre ellas está Volver al Futuro, está Expreso Polar, está la de Forrest Gump, hace un poquito hizo una que se llama En la Cuerda Floja, que también me gustó muchísimo, Los Fantasmas de Scrooge, por ejemplo, son películas que me han marcado, y que definitivamente Robert Zemeckis, pues, para mí, en lo personal, es uno de los mejores directores que existe allá en Hollywood. Y, bueno, bueno, pues, ahí está también el controversial Brad Pitt, que, pues, se dijeron muchas cosas en esta película, que, pues, ahora que hizo una película con Marion Cotillard, que por eso rompió con Angelina, pero, bueno, pues, eso, la verdad es que no nos atañe, así es que vámonos directamente a la sinopsis. La película está basada en la Segunda Guerra Mundial, en una historia, más bien, digámoslo así, dramática, romántica, un thriller ahí, porque tiene varias cosas ahí como de suspenso, acerca de dos espías que, bueno, pues, se encuentran en esta guerra, una espía francesa y otra espía, si no mal recuerdo, canadiense, el señor Max Batán y Madame Boiseu. Bueno, pues, estos espías tienen que hacer una misión juntos, en la cual unen fuerzas para matar a uno de los dirigentes nazis en ese momento, que se encontraba en Marruecos, y hablando de Marruecos, les puedo decir que no fue filmada justamente ahí, fue filmada en Londres, y muchas de las escenas de Marruecos fueron filmadas en España, así es, en un lugar que se llama Las Palmas de Gran Canaria, un lugar hermoso, un lugar muy bonito, como para enamorarse definitivamente de las locaciones, están muy bien hechas los autos de la época, el vestuario, todo, todo es hermoso, la verdad es algo que me gustó mucho de la película, y bueno, pues, la trama se desarrolla justamente ahí, donde tienen una misión, de repente, pues, terminan, salen vivos de una misión muy, muy fuerte, una misión suicida prácticamente, al terminar con uno de estos, pues, dirigentes de los nazis, y podría decirles yo que realmente esta película no tiene muchos tintes de la Segunda Guerra Mundial, tiene unos pequeños pedacitos ahí, de lo que fue la fuerza nazi allá en Marruecos, pero prácticamente la historia de la Segunda Guerra Mundial queda de lado, todo se enfoca, la trama se enfoca realmente en Brad Pitt y Marion Cotillard, en ese romance que van a tener justamente después de esa misión, entonces, pues, llega un momento en que Brad Pitt le dice, oye, ¿sabes qué? Pues, quiero estar contigo, tienen un hijo, y la guerra va dándoles un revés, porque al parecer, pues, su querida esposa, y además, aliada en lo que fue esa misión suicida, pues, parece que tiene algo que ver con los nazis, con la Alemania de ese tiempo del Führer, así es que, bueno, pues, aquí es donde Brad Pitt tiene que poner la cabeza fría y decidir qué va a hacer, creerle a su esposa, o creerle, pues, a lo que es su ejército, el cual le está diciendo que hay un grave problema con ella. Fíjense que esta mujer, desde el principio, Marion Cotillard, lleva muy bien la situación de toda la película, parece ser como si controlara a Brad Pitt en ciertos puntos, qué es lo que quiso mostrarnos Robert Zemeckis, a mí me parece que es una mujer muy inteligente en el papel que está haciendo Marion Cotillard, y, bueno, Brad Pitt es un papel un poco más serio, un poco más frío y calculador, sin embargo, se complementan perfectamente, no es la clásica película que tú te imaginarás como podría ser el agente de Sheepol, que ya lo había dicho, que pues es medio, trata de innovar en el aspecto de los espías, pero al final de cuentas tiene muchos clichés, igualmente Mr. or Mrs. Smith, que se va por la onda de la ficción y todo este rollo de cosas que pueden ser imposibles, no, aquí no, esta es una historia muy seria y esto puede mermar a muchas personas que creen que puede ser una película de acción, no, realmente no es una película de acción, es de suspenso, es de drama y en algún momento, bueno, pues sí te tiene tenso, pero por toda la situación que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo mejorcito de esta película les podría decir que son las locaciones, como ya les había dicho anteriormente, lo que es las actuaciones de Brad Pitt y de esta señorita, de esta señora ya, Marion Cotillard, y ¿qué más podríamos ver? Pues el vestuario, la historia que es muy, pero muy diferente a las demás, es lenta, pero es muy interesante, a mí en lo personal me gustan este tipo de historias, que se parece mucho a la de Puente de Espías también, que hace poquito protagonizó Tom Hanks, les recomiendo muchísimo que la vean porque estuvo nominada al Oscar, pero no es para todos, es una película que no le va a gustar a todos por la manera en la que está filmada, que es muy lenta, que más bien es como muy visual la peli, y obviamente que van pasando situaciones dentro de este matrimonio, los cuales va a llevar a una consecuencia final que tal vez ni siquiera te puedes esperar. La recomiendo muchísimo, la volvería a ver, yo creo que sí la volvería a ver, hay uno que otro cabito suelto, aunque la historia no es tan compleja, pero tampoco es sencilla, y creo que se merece por lo menos un 8.5, 8.7, vamos a dejarlo en 8.7, porque me gustó mucho las locaciones, el vestuario, y obviamente todo lo que ya les comenté anteriormente, pero aquí queda también tu opinión, ¿tú qué opinas de Aliados? ¿Realmente es una buena película? ¿Te gustó? ¿Valió la pena? ¿Creíste, así como yo, que era como Mr. and Mrs. Smith? Te reto a que la veas, la verdad es que te la vas a pasar un buen rato si eres un cinéfilo de corazón, y te gustan las películas un poquito más serias de espías, creo que simplemente con la actuación es suficiente, los invito también a que le den like a mi página ahí en Conejo Nes, en Facebook, y también me pueden encontrar en la página de Neogénesis, Neogénesis es videojuegos, cine, cómics, anime, vamos a estar hablando de Nintendo Switch, y muchas otras cosas interesantes, les dejamos las redes ahí abajo en la descripción, yo soy Nes, y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias!